Un abrazo que simboliza las buenas relaciones existentes entre Uruguay y España. El presidente José Mujica y el rey Juan Carlos iniciaban así su encuentro en el primer día de visita oficial que el mandatario del país sudamericano realiza España. Mujica llegó a Madrid procedente de China en un viaje en el que promueve la estabilidad económica de Uruguay como uno de sus atractivos de inversión. Tras reunirse con Mujica en su despacho, el monarca, acompañado por la reina y los príncipes de Asturias, ofreció una cena en honor del presidente en el Palacio de la Zarzuela. Una ocasión en la que no faltaron las alusiones a la inmigración española en Uruguay ni los agradecimientos. Se trata de un agradecimiento que hoy quiero renovar porque no son escasos los españoles que en la actualidad se dirigen también a vuestra patria en busca de más amplios horizontes y oportunidades. Tened por seguro que su aportación como la de otros españoles en el pasado redundará en beneficio de Uruguay y de las relaciones entre nuestras dos naciones. Entre los invitados a la cena, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, con quien José Mujica se reunirá hoy jueves para tratar las posibilidades de inversión española en Uruguay, así como la situación económica en la zona euro.